Aquí tienes un artículo, el primer que hice yo sobre él, Roberto Vaquero se olvida de un email y hace el ridículo. Se titula así. Me pareció que era una cosa que afectaba un poco a su... que daba información sobre cómo es el personaje, pero digamos que todavía no era definitivo. Por ello, es que le hemos dado la posibilidad de explicarse. Bien, voy a explicar esto un poco. Esto viene de enero, 18 de enero del 23, hace más de un año. Cuando tú publicas el artículo, pues viene de antes ese email, imagino. Viene de antes, sí. Ahora lo explicaré porque cuando publico ese artículo, pues es cuando intento ponerme... me había intentado poner en contacto con él y pasa lo que pasa. Ahora vamos a ir de... bueno, Frente Obrero y Roberto Vaquero se retratan. Nos pusimos en contacto con Frente Obrero para informarnos sobre esta organización política. A primera vista, muy interesante, porque combina patriotismo y posiciones críticas con respecto a las políticas neoliberales de inmigración, pero el resultado ha sido desastroso. Nosotros nos limitaremos a relatar los hechos y que cada cual saque sus conclusiones. Hechos. El 8 de septiembre de 2021 recibí un mensaje... o sea, de 2021. Ha pasado más tiempo de lo que yo pensaba. Jaume Farrón recibe un mensaje de una tal Alicia en los siguientes términos. Un mensaje de WhatsApp. Y lo tenéis aquí. Hola, buenas. Contactaste hace un tiempo con el Frente Obrero. Sí, realmente llevaba tiempo ya intentando contactar. O sea que estamos en el 8 de septiembre de 2021. Pues antes ya lo intenté. Jaume Farrón responde. Hola, buenos días. Sí, hace un mes o dos aproximadamente. O sea, si esto era septiembre, pues yo qué sé, en junio, julio o así. El 9 de septiembre contesta. Vale, yo soy Alicia. Si quieres dime cuándo puedes hablar y te llamo para contarte un poco la situación en Girona. Le contesta a Jaume Farrón. Mañana te digo algo. Gracias. 10 de septiembre. Hola, buenos días. Hoy no he encontrado un hueco para hablar. Con tranquilidad, llámame mañana a las 12 horas y te va bien. Y contesta Alicia. Perfecto, hasta mañana. 11 de septiembre. Veo que no llama. Hola, te he estado esperando tu llamada tal como acordamos. Entiendo que no me va a llamar hoy. Ya dirá algo. Esto tenéis aquí. Tenéis aquí la captura de pantalla. Tres capturas de pantalla. Dice que la señal de lectura está encendida en azul. El check-in se marcó como que estaba leído, pero nunca más se supo de Alicia. Exacto. O sea que esta señora no contestó ni dijo nada, ni dio una explicación. La señal de lectura está encendida. Nunca más se supo de Alicia. Alicia aparece en los vídeos de Roberto Vaquero, de su canal. O sea, yo sé quién es Alicia. Supongo que es la misma persona. Y me parece que son pareja. Pero bueno, eso no lo puedo asegurar. Es la única chica que yo creo que aparece en sus vídeos, creo. Durante, no sé si fue un año, estuve esperando la llamada. Le envié mensajes, artículos de Carrera Marca. Le envié incluso una felicitación de Navidad o Año Nuevo. No contesté. Y ya hubo un momento que me cansé. Le dije, oye, no sabes hablar. Le dije algo así y con que no contestaba, eliminé el chat. Quizá no lo tenía que haber eliminado. Bueno, el pantallazo... Ya me cansé porque era una tomadura de pelo. Yo esto no lo veo serio. Una organización pública, un partido que actúa así, ya parece un club de amigos. Una cosa ya que no da buena espina. No es una forma seria de proceder. Si tú no quieres que alguien sea de tu partido, pues no le llamas para decirle, nos ponemos en contacto contigo, sí, mañana te llamaré y luego no dices nada. Es una forma de proceder que considero poco seria. Pero bueno, en principio no sería más importante. La cosa no termina aquí. Durante el año 2022, Jaume Afrarón se ha informado sobre el partido y dirigido por... Ya que no lo contestaban, me dirigí por Twitter a su máximo dirigente con cuestiones sobre la postura oficial de Frente Obrero ante el tema de inmigración, sin respuesta. Finalmente, los tweets se han ido volviendo más incisivos. Aquí hay un error. Se han ido volviendo más incisivos y, claro, críticos. No tenéis respuesta. Al final, claro, no. Cuando ve estas formas de actuar, pues sin insultar ni nada, me lo diría. Bueno, que no tenéis respuesta. Cero. Después vimos vídeos de Roberto Vaquero, donde este señor se burlaba. Ya lo veremos. En fin, ya lo veremos. Es increíble que el líder de un partido actúe así. Parece una cosa del patio de colegio. Y lo hace con un amigo suyo que se llama Pau. Pau Botella. Sí, no voy a opinar. Yo tengo mi opinión personal, pero no es importante añadirla ahora mismo. Bueno, el 14 de enero de este año, o sea, estamos hablando del 14 de enero de 2023, ya le envío por fin un email. Vamos a zanjar el tema Frente Obrero de una vez, ¿no? Pero, claro, ya había todo esto detrás. De todas formas veréis que mi email es correcto, ¿no? Hola, buenas tardes. Este es el email que le envío, ¿eh? Intenté contactar con Frente Obrero para informarme sobre el partido, pero la persona que tenía que llamarme al final no lo hizo y así, sin dar ninguna explicación, se rompió el contacto. Espero que alguna vez me razone en esta forma tan extraña de proceder. Siendo así que ustedes debaten incluso con sus antagonistas más radicales, a saber, los ultraliberales y hipercapitalistas. Pero parece que tienen miedo a contaminarse si hablan con un fascista declarado. Esa es la explicación que yo le daba. Pero, claro, tampoco es así porque después he visto que hablaba con, que debatía públicamente con gente del campo considerado fascista, ¿no? Después, con, bueno, claro, no sé si calificarlo de fascista, digamos, de ultraderecha al menos. Le he visionado a usted en un debate sobre el fascismo, pero un debate sobre el fascismo sin un fascista que defienda las posiciones fascistas tiene mucho de fraude. Quizá vaya por ahí la causa oculta de lo sucedido. ¿Miedo a salir mal parado de un debate con el fascismo? Yo le preguntaba, sí. Del Frente Obrero me interesó en un principio su posición, que era de izquierda, soy consciente de que rechazan esa etiqueta, pero contraria a las actuales políticas de inmigración, aunque todavía no tengo claro el alcance real de esta postura y me he manifestado críticamente en Twitter contra la, a mi entender, ambigüedad del Frente Obrero al respecto. Por mi parte, defiendo una posición política de izquierda nacional, me declaro ideológicamente nacional-revolucionario en el terreno filosófico fascista. Pero la definición de fascismo que yo reivindico no tiene nada que ver con la que se entiende habitualmente por esa palabra fascismo igual a malo absoluto. Le enlazo la tesis doctoral. He aclarado en todo caso que lo que yo entiendo por fascismo, no solo en mi tesis doctoral, sino en general, es una definición históricamente sostenible sobre los orígenes ideológicos socialistas e izquierdistas revolucionarios del fascismo, incompatible con la extrema derecha de la que soy adversario político desde que tengo uso de razón. Mi investigación sobre los orígenes del fascismo me ha aproximado cada vez más a una relectura de Marx, así que si yo partía de posiciones anti-ultraderechistas, esa tendencia se ha ido acentuando con los años. En fin, le propongo un debate público comunismo-fascismo donde la otra parte sea un fascista de verdad y no un liberal. Un debate con el fascismo y no sobre el fascismo. Si al final del debate usted me convence con argumentos racionales, renegaré públicamente el fascismo, me daré de baja de la izquierda nacional de los trabajadores y solicitaré la afiliación a Frente Obrero, atentamente, Jaume Farberon. O sea que... Más claro el agua. No, convénceme. Sí, sí, sí. Convénceme, yo defenderé lo mío, pero si tú me convences, yo estoy abierto a que me convenza. Esto tiene un poco de ironía, ¿no? Porque veía difícil, ya lo conocía un poco y veía difícil que me pudiera convencer. Pero lo escribí sinceramente, esperaba unos argumentos, ¿no? A continuación, sí. A continuación publicamos la respuesta de Roberto Vaquero. Buenas tardes. Antes de escribirme este correo deberías mirar bien las cosas. Esto es lo primero que me dice. Ya he tenido debates con fascistas y están subidos en internet. Por otro lado tengo uno dentro de nada contra Lopar, el que llevaba el MSR. No hace falta que me propongas nada. Estas cosas las busco yo de siempre. Me gusta debatir. Un saludo. Vale. Y aquí en el artículo he de decir que este email no lleva ningún enlace. No lleva nada. Es tal cual. Y con que esto va a dar lugar a una polémica, aquí saco la foto del mensaje, email, y se ve que no lleva ningún enlace. También me sorprende, y lo pongo en el artículo, el tono amonestador y profesoral. Farrarons no hizo los deberes y molestó al gran líder. Demasiado ocupado para perder el tiempo en tontería. El email no contiene, como puede verse, ningún enlace. Tengo el original, ¿eh? Lo hemos fotografiado para despejar dudas al respecto. Le respondo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedes enlazarme qué debates has celebrado con fascistas? Yo no he detectado ni uno en el buscador YouTube. Y mira que han dado buscándolos. Saavedra, quizá, ese no vale. Es un desartor. Mira, Saavedra. Bien, 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 perdón. Por otro lado, hay que dar claro que fascistas no es lo mismo que ultraderechistas. Si alguno de los muchos fachas de este mundo ha aceptado debatir contigo, debe quedar claro que todos los fachas asimilan el fascismo a la extrema derecha. Ejemplo, Ernesto Milá. Y esto es un fraude, como cabe demostrar muy fácilmente. En cuanto a Yopar, se niega a declararse fascista. No hablo de oídas, lo conozco. Estoy hablando de primera mano y en una situación donde Yopar responde a mi propuesta, convenientemente matizada, de reivindicar el fascismo. Yopar se declara tercer posicionista, nacional revolucionario, social patriota, pero no fascista o nazi. Eso ni de coña. Y un debate entre el fascismo y el comunismo debe tener como interlocutor a alguien que se declare fascista y haya acreditado unos conocimientos sobre la materia. En mi caso, una tesis doctoral. Entre los que se declaran fascista, puedes seleccionar a cualquier neonazis que ingeta en alfabeto borracho a dobladicto Gladio para debatir. Lo tendrás fácil. Pero eso es como un debate entre un peso pesado y un peso plus. Ninguna federación deportiva lo reconocería. El mundo neonazi está repleto de escoria subhumana fabricada con moldes hollywoodienses del sistema para desacreditar al nacionalsocialismo. A esos les ponen el micrófono y la boca con facilidad y ellos mismos refutan nuestra causa con sus eructos. Pero esa chusma no es representativa de nada de la misma forma que los antifas no son representativos de la izquierda revolucionaria. En fin, ya dirás. Saludos. ¡Guau! 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 La cosa ahí es un poco fuerte, ¿no? Pero pecha que hay dos años aquí de... Aquí ya habían dos años donde ellos no habían actuado muy correctamente. Pero veis que yo no lo insulto en ningún momento. O sea, el tono es fuerte, pero no hay descalificación personal ninguna. Guardo estos e-mails. De la primera respuesta de Vaquero se desprende, esto es, sigo leyendo el texto del artículo, se desprende que a él no se le pueden hacer propuestas de debate. Vaquero desciende de los cielos para tocar a los elegidos, de manera que estos tienen que evitar importunar. ¿Pero quién se cree que es? En fin, Vaquero no responde al segundo e-mail de Farrerons y este le remite un nuevo mensaje. No me contestó, porque acabo de leer. Hola, buenas tardes. Sigo a la espera de que me envíes esos enlaces donde debates con un fascista convicto y confeso. Según declaración, sedicente y propia e ideológicamente acreditado. No vas a encontrar ninguno. Los autoproclamados neonazis son escoria analfabeta y en cuanto a los fascistas subrepticios, que hay mucho, evitan la etiqueta por miedo u otros motivos personales. Trabajo, familia, partida. Lopar no debatirá contigo como fascista porque está en el movimiento pueblo. Solo quedo yo. En todo caso, si no piensas buscar esos enlaces con que justificabas tu acusación contra mí de ignoratio lenchi, que significa, es un latinajo, que significa ignorancia sobre la cuestión, al menos dilo. No hagas como tu correligionaria o afiliada de WhatsApp, porque dejas muy tocada la imagen de frente obrero. Si tienes miedo de salir desplumado de un debate conmigo, saludos. Jaume a Farrerons. Y esta es la respuesta de Vaquero el 17 de enero, que sería el tercer email. Yo le he enviado tres. Y fijaos lo que me dice. No te has molestado ni en mirar las cosas que te indiqué. No voy a perder el tiempo con un provocador que me pide mi tiempo y no es capaz de mirar una cosa que tarda dos segundos. Tu actitud es lamentable y ya me has demostrado cómo eres. A saber lo que harías para que te dejaran de contestar. Esto es increíble. O sea, él considera que yo estoy haciendo esto para que me deje de contestar. Un provocador que pide su tiempo. Oh, cuando baja de los cielos. Cuando baja de los cielos. Pues tú no habéis visto en estos emails algo que sea, que se puede llamar una provocación. Le estoy desafiando a un debate público. Es un reto en toda regla y bueno. Bueno, pues aquí él me acusa de que no soy capaz de mirar una cosa que tarda dos segundos. O sea, ese fue uno de Hacer Nación, otro más de los dos que te dije. Y me envía aquí sí un enlace de Hacer Nación. No vuelvas a escribirme. Sí, pues. Pero claro, si miras el primer enlace, él me dice que él me envió unos enlaces y yo ni me he molestado a mirarlos, pero es que en el primer mensaje no había ningún enlace. Esa es la verdad. Por eso yo se lo reclamo. Entonces aquí él miente. Bueno, como hemos visto en su respuesta, en su primera respuesta no había ningún enlace. Jaume Fareros le reenvía su primer email y se lo recuerdo. En tu respuesta no había ningún enlace. Aquí tienes lo que me enviaste. Le envió el email y una persona honesta diría, ¡Ay, lo siento! Creí que te había enviado unos enlaces. Pues no. Él insiste a pesar de que yo le reenvío el enlace. Y él lo tiene porque lo tendrá en su correo de enviados. Que ahí no hay ningún enlace. Luego le envío otro mensaje enlazando en serie todos los anteriores del primero. Y aquí en el artículo reproduzco todos. Todos. Para que la gente lo pueda leer. Aunque su mail es público, lo publico. Y aquí se puede leer todo. Se ve que en el primer mensaje no hay ningún enlace. Y la cosa no queda aquí. Porque claro, yo viendo que miente. Porque él dice que en el primer email me envió unos enlaces. Yo tengo la certeza de que no. Y lo puedo demostrar. Veo que es como una especie de excusa que él se busca. Entonces le contesto en Twitter. Y en el artículo pongo lo siguiente. Desconoce lo que él mismo envía en sus emails. Y encima increpa, acusa e insulta a los demás. Sin otro fundamento que un error o un bulo. Provocado por sus propias limitaciones. Yo aquí no sabía si es que el tío no controla sus emails. Y creía haberme puesto los enlaces. Y al final no los puso. Pero entonces es muy fácil. Lo siento. Pensaba que le había puesto los enlaces. No. Él no admite errores. Una de dos. Vaquero es un mentiroso o es un incapaz. Porque si tú no controlas tus emails y no eres capaz de rectificar. Pues en fin. O eres un mentiroso. Por no hablar de su patente prepotencia. Imaginemos España en manos de un individuo que no sabe ni gestionar sus emails. Y pierde el control de esta manera. Insistimos. Cada cual puede valorar por sí mismo la forma de proceder del señor vaquero. Y en general del frente obrero. Porque claro. Hemos visto lo que hacían. Estos son fuentes primarias. Porque a mí. Esto no me lo está dando nadie. Esto lo he vivido yo. Y guardo todas las pruebas. Entonces. Hay todavía una respuesta de vaquero. Se despejaron las dudas. Es un mentiroso. Claro. ¿Por qué? Porque por lo que dice después se ve que es un mentiroso. Es un mentiroso. Lo que no descarta. Que además sea un inepto. Que utiliza la mentira para encubrir su incapacidad. Para empezar. Ha bloqueado a Jaume Ferrarón. Si se cuenta en Twitter. Aquí pongo estas blocas. Es el bloqueo. Ya es de esa época. Y su respuesta. Porque antes de bloquearme. Contesta a mis protestas. De su forma. Sobre su forma de proceder. Su respuesta consiste en afirmar que Jaume Ferrarón oculta algo en su relato de los hechos. ¿Oculto qué? Pero no dice el qué. Lo único que podría ocultar sería el email con los enlaces. Pero al contrario. Lo he mostrado. El email no tiene enlaces. No hay nada más. Claro. Pues muéstralo. Eso que oculto. Pero no muestra eso que supuestamente oculta a Ferrarón porque no existe. Además insulta destajo como es habitual en él. Fijaos lo que pone. Eres un loco acosador. O sea, yo he puesto un mensaje en Twitter. Pero paso a ser un loco acosador. Este no le han acosado en su puta vida, por lo que veo. Este es Roberto Vaquero. Eres un loco acosador que no se toma ni el tiempo de mirar lo que se te indica. Pero esto es mentira. No me puso enlaces. Ahí faltan cosas. ¿Qué falta? Los enlaces. No los pusiste. Mentiroso. Ya te he dicho que no pierdo el tiempo con gente como tú. Sigue llorando en tu web. Entre comillas. Mi web es ese. No es una verdadera web. Es entre comillas. No se sabe por qué. Y deja de acosarme. Perdiste la oportunidad de hablar conmigo comportándote como lo has hecho. Pero este tío, ¿quién se cree que es? Yo perdí la oportunidad. Pero que es la fuente de la sabiduría. Ya va saliendo el perfil de Roberto Vaquero. Deja de acosarme. Porque te han mandado cuatro emails. Pero es que, fíjate, dejar un mensaje en Twitter explicando lo que ha pasado es acosarle. Pero luego es que perdiste la oportunidad de hablar conmigo comportándote como lo has hecho. ¿Cómo me he comportado? Si a mí dices que me has enviado unos emails con unos enlaces y no me has enviado una mail con unos enlaces. Y te lo he explicado. Y luego, con lo que tú insistes, lo he puesto en Twitter. Porque me has dicho que no te escribía más. Y no te he vuelto a escribir, evidentemente. Pero puedo escribirlo en Twitter para que todo el mundo lo vea. Y así es como me he comportado yo. Pero ¿cómo se ha comportado él? Mintiendo, insultando. Esa ha sido su forma de comportarse. Y él considera que perdí la oportunidad de hablar con él. Como si él fuera una fuente de sabiduría. Bueno, en fin. Aquí está todo. Aquí está todo de su tiempo, claro. Aquí está todo Roberto Vaquero. Hice también un vídeo que está en el artículo explicándolo. O sea, que tenéis el vídeo si lo queréis ver. ¡Suscríbete!